Hoy nos tomamos el tiempo para poder contar esta gran historia que durante 18 años hemos forjado y a través de tu fidelidad nuestras transmisiones ahora se han convertido en herencia de generaciones que han estado acompañándonos en el recorrido de 1144 emisiones. Todo inicia después de la infancia, tomado de la mano de mi padre y con los sabios consejos de mi madre, domingo a domingo en el estadio, Mario Camposeco, siendo uno más de los aficionados al Club Chelajú MC, observando desde la grada el desarrollo y crecimiento de nuestro representativo. Cómo olvidar el inicio de las porras, las banderas, la curva maldita, el mote de superchivos, los viajes en apoyo al equipo, hasta llegar al pedrerazo el 2 de junio de 1996, donde disfrutamos el tercer título con la anotación del legendario Mariano Crisanto. He ahí la idea de realizar un programa deportivo basado en todas las disciplinas deportivas, gracias al señor Miguel Ángel Castro Conde e hijo por la oportunidad en Macable, Canal 9, donde iniciamos las transmisiones del ente deportivo. Luego retornamos a la familia de Cable DX, Canal 4, donde hasta el momento podemos estar ligados todos los lunes y viernes en vivo y en directo, agradeciendo a Dios, a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, Andrea y José Manuel, a Raúl y Fernando Díaz, a Florilán Rodríguez, a don Alfredo Rodas, al señor Alejandro Tay y su estudio MP3, al señor Jorge Joffens, gerente de Cable DX, Ángel Joffens, director de Canal 12 en Mazatenango, a Manuel y Ramón Solorzano en San Marcos a través de Taurus Visión, y por supuesto a Grupo Alba Visión por ese incondicional respaldo y apoyo a este programa. Nos sentimos con la felicidad de poder compartir esta misión, siendo parte de los constructores de una mejor sociedad a través de la calidad, perseverancia, responsabilidad, fe en Dios y amor. ¡Oh Dios, qué recuerdos! Nuestro primer mundial, el de Francia 1998, donde Francia goleó a Brasil en la final, nuestra primera experiencia a nivel nacional e internacional formando parte del Grupo Alba Visión. En 1999, las vivencias de los recuerdos inolvidables de los superchivos en el ascenso a Liga Mayor, las coberturas de Juegos Deportivos Nacionales, conocer e intercambiar experiencias con atletas de renombre y atletas élite internacionales en las diferentes ramas deportivas. Vivir el mal sabor en eventos trágicos dentro del deporte y nuestra sociedad, las vivencias con aficionados, niños, niñas, damas, caballeros y en sí todas las masas que involucran esta actividad. Obtener la imagen de los superchivos eliminando a las chivas en el Estadio Omni Life, histórico en la Liga de Campeones de la CONCACAF, la cobertura en cuartos de final desde el Mario Camposeco hasta el Tecnológico de Monterrey. Además, la creación de un documento importante, el DVD de la Cuarta Luna en el año 2007, el título del Torneo Copa Centenario 2010 Xelajú Campeón y al estilo original no podía faltar la Quinta Luna en el año 2012. Nuestro objetivo, apoyar a todos los atletas, al chico que ya creció, al joven que pudo triunfar, al adulto que con tantos años de sacrificio nos ha demostrado que todo se puede, no importando la edad, raza o género. Gracias Dios por tantos y tantos momentos, viajes en carretera, coberturas de eventos deportivos, hoy todo es felicidad, consolidarnos como la mejor imagen deportiva, gracias, gracias a ti, a vos y a usted. Lente Deportivo, toda una vida, 18 años de transmisión. Lente Deportivo que está gozando, me imagino, de estos momentos increíbles donde va a tener esos recuerdos sumamente, pues, que van a perdurar porque el equipo de Xelajú Mario Camposeco les da esa Quinta Luna y muchos recuerdos.